Como parte de la participación de la municipalidad en el programa Cantones Amigos de la Infancia, es que se trabajó en la elaboración de esta política que se espera presentar a los regidores en los próximos días para su análisis y aprobación. Para ello se llevó a cabo todo un proceso donde se contó con la participación de niños y jóvenes de los 11 distritos que tiene Pérez Celedón. Este ha sido un proceso participativo de los 11 distritos. 649 personas menores de edad del Cantón de Pérez Celedón son los que le están diciendo a los adultos qué es lo que desean ellos para el futuro en los próximos 5 años. Entonces, una política es buena porque es pública y nos hace bien a todos. Este grupo de chicos, emprendedores, valerosos, que le han dicho sí al subsistema local de niñez y adolescencia cuando se les ha convocado a lo largo y ancho de todos los 11 distritos, han venido a contarnos cuáles son sus expectativas, qué quieren. La política de niñez y adolescencia tendrá cinco ejes y se basó en la política nacional. Estos son persona, familia, comunidad, salud, educación, protección especial, que incluye el maltrato infantil y la cultura, juego y recreación. Además, tiene bien definidos sus objetivos. Por lo general, aunque es un derecho y todos estos que hemos venido diciendo son derechos que ellos tienen, los hemos invisibilizado y es lo que ahora ellos han venido a hacer en esta política. Decirle al consejo respetuosamente qué son las cosas que ellos necesitan para que Pérez Celedón sea realmente un cantón amigo de la infancia. Esta política ya está elaborada y solo está pendiente del visto bueno de las instituciones involucradas y que forman parte del subsistema local de la niñez y adolescencia. Una vez analizado y apurado por las instituciones, será elevado a los regidores. Estas mismas instituciones son las que están validando y diciendo vamos a incluir dentro de nuestros planes a cinco años plazo el desarrollo de todos los proyectos que aquí se están incluyendo. Quede claro que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible porque tenemos un cantón pobre, que no nos sobran los recursos pero sí estamos tratando de trabajar articuladamente para lograr cumplir lo más posible esta política. Esta política regirá para los próximos cinco años, es decir, del 2016 al 2020, una vez que el cantón logre la declaratoria de cantón amigo de la infancia.